Justin Bieber despreció ir a los Grammys por este motivo. El astro del pop que se llevó uno de los galardones de la gran noche de la industria discográfica. Prefirió disfrutar de una cena romántica en Beverly Hills con su esposa, Hailey Bieber. El cantante Justin Bieber protagonizó sin duda una de las grandes ausencias en la ceremonia de entrega de los premios Grammy. Que tuvo lugar ayer domingo en el Staples Center de Los Ángeles. Sobre todo cuando su nombre, así como el del dúo Dan Masai, fueron anunciados como los flamantes ganadores del galardón a la mejor colaboración de música country por el exitoso tema 10.000 Awards. Como ha informado el programa Entertainment, Soon I Eat. El astro canadiense prefirió disfrutar de una cena romántica en Beverly Hills junto a su esposa, Hailey Bieber. Optando para ello por el exclusivo y popular restaurante Santolina. Según testigos presenciales, los dos enamorados entraron y salieron del establecimiento bien agarrados de la mano y dedicándose en todo momento gestos de complicidad. Es posible, en cualquier caso, que el intérprete estuviera también pendiente del transcurso de la gala. Debido a su nominación en una categoría a la que no suele pertenecer. Justin y Hailey cenaron en Santolina, en Beverly Hills. Estuvieron paseando por la zona a eso de las 7 de la tarde e iban agarrados de la mano. Fue una escena muy dulce, ha explicado un informante. La fuente identificó rápidamente a los dos enamorados, que se sentaron en una de las pocas mesas del restaurante. El restaurante quedaba a los ventanales exteriores. Se les veía muy sonrientes y felices cuando salieron del lugar también iban juntos de la mano, ha añadido.